¿Cómo están amigos y amigas de País Lobo? Muy buenos días. Nos encontramos en Saesa y en particular vamos a conversar adelante con Don Luis, jefe de Luis Fuentes, jefe del servicio de atención al cliente de Saesa. Don Luis, cómo está? Muy buenos días en este día lunes. La pregunta que le queremos hacer, porque la ciudad también estaba un poco preocupada al respecto, ¿cómo está la situación del suministro eléctrico post-temporal que nos afectó en toda la región, pero en particular en la Comuna de Osorno? Álvaro, muy agradecido por esta entrevista. Nos ayuda a sensibilizar de qué forma hemos abordado la crisis, ¿cierto? Luego de este temporal que tú muy bien mencionabas, que desde el día miércoles hemos tenido de alguna u otra forma siempre presente en nuestra provincia y en nuestra región. Si bien es cierto, si ampliamos un poco más la mirada, este fue un temporal que afectó no solo a nuestra región, sino que también a varias regiones del país. Fueron en torno a los 1.200.000 personas que se vieron afectadas a nivel país por este temporal y naturalmente por la situación de sin suministro. Luis, cuéntanos un poco, sabemos que en la comuna, particularmente dentro de la ciudad y también en la parte rural, fueron hartos los árboles que cayeron y de alguna u otra forma también cortaron algunos cables de tendido eléctrico que perjudicó obviamente el suministro. ¿Cómo está ese punto por parte de los clientes? La verdad es que este temporal afectó en distintas maneras. La lluvia, verdad, provoca las situaciones particulares de deslizamiento de tierra, anegamiento de algunos sectores, lo que naturalmente nos dificulta el acceso a los puntos de falla. De igual manera la caída de árboles, el viento que en algunos momentos llegó a estas rachas de hasta 170 kilómetros por hora, afectó nuestras instalaciones dado que distintos árboles cayeron sobre ellas. Luego de esta emergencia, inmediatamente nos hemos enfocado en la reposición del servicio centralmente, de cómo lo hemos abordado en diversos medios de comunicación y por supuesto también en nuestros canales de contacto. Es importante mencionar que luego de tres, cuatro días que hay que ir a esas consultas, a esas inquietudes. Luis, a nivel nacional hay empresas que están mucho más complicadas con el tema del suministro. De hecho, hay una ola, verdad, en redes sociales donde... También para clientes del uso de horno el número es el 800-600-804. Es una línea gratuita, en lo cual el cliente nos va a poder hacer los requerimientos y también informarnos quienes también estén sin suministro. Luego el segundo punto que usted menciona, Álvaro, tiene que ver con cómo está la relación y la satisfacción de los clientes y la cantidad de clientes que tenemos afectados hoy día. Ya nuestra disposición del área de servicio al cliente y de toda la compañía finalmente es estar a disposición de los clientes, no solo en las áreas más técnicas de terreno, sino que también en las áreas más comerciales. Y respecto de la situación actual, la provincia de Osorno en este momento tiene un 97% de clientes con suministro normal. El 97% de nuestros clientes tiene luz en su casa. Estamos desde el día miércoles trabajando en la reposición de este 3%, en torno a los 3.200 clientes aproximadamente, que aún se mantienen sin suministro en diversos sectores. Ya fundamentalmente en los sectores más rurales, que es donde tuvimos fundamentalmente la caída de árboles y la preocupación más grande que tenemos hoy día es la reposición de aquellos suministros. Sin embargo, dentro del mix de clientes que nosotros tenemos, existe un grupo que naturalmente le dedicamos una especial atención. Ellos son los pacientes electrodependientes, por ejemplo, los establecimientos de salud, los hospitales, los SESFAM, y por supuesto también los clientes lecheros. Tenemos en nuestro sur, verdad, muchos clientes lecheros, en esta provincia sobre todo, y estamos naturalmente abordando ese tipo de interrupciones con mucha más agilidad. Perfecto. ¿Podemos dar una fecha a la mejor tentativa de cuándo se podría estar ya el suministro eléctrico completamente? De hecho, por ejemplo, hay un sector de Putrihue, algo por el estilo, que nos comenta que ya llevan varios días sin luz, que están bastante complicados en el sector rural. Sí, los tiempos de reposición, bueno, lo hemos ido informando a través de los diversos canales. Hoy día los clientes pueden enterarse de cuál es el tiempo estimado de reposición directamente en la página web, en el link de mapa de falla, y a partir de ahí puede conocer esa información. No me quiero referir a un día exacto, porque son distintas particularidades que hemos ido visualizando, y los tiempos de reposición naturalmente, dados los daños, son distintos. Ya, sin embargo, invito a los vecinos a que revisen nuestra página web, mapa de falla, y van a poder conocer el tiempo estimado de la reposición. La reposición desde el día miércoles, luego de llegada de esta tormenta, de viento y lluvia, que afectó mucho nuestras instalaciones, van a poder ir conociéndola paulatinamente, en la medida que tengamos esa información disponibilizada en el sistema. Es importante mencionar que acá deben avisarnos que están sin energía eléctrica. Hemos recibido en nuestro contact center una gran cantidad de llamadas, eso es lo que necesitamos, que nos avisen los sectores y los clientes que están sin energía eléctrica, para luego nosotros poder disponibilizar el recurso y naturalmente ir en reposición de esas fallas. Perfecto. Entonces el llamado es a los clientes que actualmente aún se encuentren sin energía eléctrica en sus hogares, que hagan el reclamo, por decirlo de alguna forma, que se contacten con las redes de esa, esa, que dejen específicamente establecido que están, que se encuentran sin ministro eléctrico, porque lo puede hacer un vecino por un barrio, pero si no lo hacen todos los vecinos, claramente hay un reclamo o un aviso y no varios. Entonces un poco el llamado es a eso. Exactamente. Sí, muchas veces se confían los vecinos que el vecino que siempre llama va a hacer el llamado. Si ese vecino no está en casa, no se va a enterar que está sin suministro y probablemente no nos enteremos de que están sin suministro. Tenemos distintas vías de poder ingresar ese reclamo, como usted bien lo dice, de sin suministro. La primera de ella y la más conocida probablemente es el contact center. Ya en este momento nuestro contact center tiene un alto nivel de llamado, es muy probable que los tiempos de espera no sean los que el cliente seguramente necesita o espera. Una segunda vía que está siendo bien importante y entrega respuestas al segundo es nuestra página web. Ahí puede ingresar en nuestra página web, ingresar con su número de cliente al botón estoy sin luz. Ese es el aplicativo para poder ingresarlo. Y obviamente en nuestra aplicación móvil también, tanto para clientes de Saesa como las distintas distribuidoras, va a poder ingresar con su número de cliente también el requerimiento de sin suministro a través del botón estoy sin luz. Perfecto. Y para los clientes que tuvieron, a lo mejor, problemas con artefactos eléctricos cuando volvió a la luz con el corte o alimento, hace el mismo proceso. También se meten a la página web, hace su reclamo, su comentario. Efectivamente. Hoy día la compañía tiene distintos canales, distintas vías en los cuales el cliente nos puede informar de esta situación, ya sea por artefactos dañados, ¿verdad? o por pérdida de alimentos, productos que ya se descongelaron en algún refrigerador. Las vías son... Hoy día estamos en el CAI de Osorno, por ejemplo. Esta es una de las vías en las cuales puede hacer el ingreso de su reclamo. La segunda vía es el Contact Center, para clientes de Saesa y el uso de Osorno. Ya tenemos números que pueden conocer en nuestras aplicaciones. Y por supuesto también la página web, gruposaesa.cl. es una forma también de ingresar este requerimiento. Lo puede hacer desde la comodidad de su casa, ¿verdad? A distancia, sin necesidad de movilizarse o venir a la oficina. Perfecto. Luis Fuente, entonces, jefe de atención al cliente de Osorno, del grupo Saesa, nos comentó y conversamos con él sobre lo que sí viene y el trabajo tras este Frente a Más Clima que tuvimos azotándonos toda la región y particularmente aquí en la provincia. Muchas gracias, Luis. Gracias, Álvaro. Hasta luego. Desde Saesa, me despido. Álvaro Torres, para Pailo. Chao, chao.